hola este es un nuevo vídeo sobre los botones de usuario en este caso voy a hablar de la función de transmisión y la de carga de archivo de imagen vamos como siempre al menú función de cámara tiro hacia arriba para empezar al final ajustes posición de recorte la tengo en el 1 transmisión la tengo en el 2 transmisión es nueva posición de recorte la vimos en el vídeo anterior cuando trabajamos con señales para redes sociales transmisión la tengo en el número 2 voy a iniciar la transmisión como vemos ya se ha iniciado esa transmisión hay que destacar y por eso he dejado este botón activo de que una vez se ha iniciado la transmisión el cuadrante nos lo vamos a poder desplazar cuadrante de la sns vale ese cuadrante que tenemos vertical no se va a poder desplazar mientras esté la transmisión una vez paramos la transmisión entonces sí que podremos modificar ese cuadrante una vez dicho esto retiramos ya esta cámara vemos que es muy sencillo es decir la transmisión la tenemos que tener ya preparada y es un acceso directo sin tener que entrar en menú para que nosotros podemos iniciar la transmisión paramos la transmisión volvemos otra vez a función de cámara ajuste de usuario entonces de usuario aquí vamos a quitar posición de recorte vamos a poner transmisión directo y aquí vamos a la siguiente carga de archivo de imagen que es carga de archivo de imagen la cámara en sí cuando nosotros ajustamos lo que es proceso de cámara niveles de negro la gama el ni todas esas funciones que son funciones de imagen todo eso lo podemos almacenar en un archivo de esa forma pues a lo mejor podemos tener un archivo para unas condiciones de luz determinadas o para trabajar con un compañero que tiene una cámara diferente o nosotros mismos que tenemos una vieja cámara antigua de otro fabricante que no tiene nada que ver con esta y que podemos aproximarla gracias a los ajustes que tiene esta cámara pues eso lo podemos almacenar en un archivo de imagen y el botón de usuario que no nos va a permitir es poder acceder rápidamente a ese archivo de imagen los archivos de imagen se guardan en el menú de sistema y configuración de archivos eso lo veremos en los menús ahora estamos lo que es en botón de usuario ahora al apretar el botón de usuario el número 2 dice comprobando la tarjeta me dice que tengo en estos momentos en la tarjeta B tengo dos archivos de imagen que he guardado el normal que es lo que estamos viendo y he creado uno donde mando los negros hacia abajo le digo cargar y automáticamente veis como la imagen ha cambiado radicalmente es decir he hundido los negros he subido el color y es una imagen que no tiene nada que ver con la anterior para recuperarla está muy sencillo como vuelvo otra vez a el archivo que tenía de normal cargar y ya lo tengo de nuevo esto es otra de las funciones de los botones de usuario seguiremos en próximos vídeos investigando sobre estos botones gracias por verme esto es otra de las funciones de los botones de la tarjeta B